Hola, muy buenos a todos, aquí estamos en un nuevo video y bueno, en esta ocasión se llena una aplicación que va genial para Android, ¿vale? Se llama SCR Free, más screen record de Free, ¿vale? Y bueno, tiene 5.000 descargas, pero la hostia se ha... a la mierda. ¿Ves? Todos de esto, todos tienen comentarios de esto, positivos, solo 26 personas, todas las que han descargado, 159, un mouse, la mayoría están bien. Y bueno, espero que os haya gustado el video y bueno, ya sabéis, os dejaré aquí en la descripción el nombre del texto, del grabador. Y bueno, hasta aquí el video de hoy y bueno, espero que os haya gustado y adiós.